Hola, soy Sara de la BBC. Quería preguntar en qué punto de este proceso vamos a ver al alto de fuego, en qué punto de proceso lo vamos a tener. Y también para preguntarles, ¿cuántos militantes hay en las FARC ahora? El cese del juego nosotros lo vamos a plantear inmediatamente, nos sentemos a la mesa. ¿El dato de cuántos somos en las FARC? Somos muchos. Somos los suficientes para adelantar este proceso de confrontación con el Estado. ¿Me repite? El 8 de octubre, cuando empieza el proceso, se cesa el fuego. Vamos a plantearlo. Vamos a pelearlo, mejor dicho. Vamos a discutirlo ahí en la mesa, pero es uno de los primeros puntos que vamos a decir también. Tenemos ya un punto definido que es el de tierras, pero también vamos a hablar del cese de juegos. Bilateral. Por favor. Por favor. Lo que quería preguntarles era, ¿cuáles son las alertas o las alarmas que ustedes han identificado para que este proceso no fracase nuevamente? ¿Y cómo volverlo un tema nacional más allá de la insurgencia y más allá del gobierno? O sea, ¿cómo hacerlo un tema nacional? La trascendencia de los diálogos que se inician lo da el mismo hecho de la política exterior norteamericana que ha internacionalizado cualquier factor que tenga que ver con la insurgencia y con otros conflictos que padece nuestra patria. Nosotros hemos generado mecanismos en la mesa, están firmados y conocidos por la opinión pública de trabajar y lo ratificó el comandante nuestro, el camarada Timo León Jiménez. No nos pararemos de la mesa hasta que tengamos un resultado feliz para el pueblo colombiano. Diego Bonilla, y les quiero hacer una pregunta para la FM de RCN Radio. Ustedes hablan de Simón Trinidad en la Delegación para los Diálogos de Paz. Él está condenado en Estados Unidos. ¿Esto no generaría complicaciones y tener un diálogo con Estados Unidos para que Simón Trinidad haga parte de esta delegación? Simón Trinidad es el símbolo de la dignidad de los luchadores populares de nuestra América. Al lado de los cinco héroes cubanos, al lado de los compañeros de Puerto Rico que llevan años y años de cárcel en el imperio, simplemente por su posición política. Simón Trinidad está condenado en Estados Unidos por ser de las FARC. Y es una lucha permanente nuestra rescatarlo. Al lado de él, rescatar a Sonia, rescatar a Iván Vargas. Por eso, entonces, va a estar como integrante de la delegación en la mesa, independientemente de las molestias que le pueda causar a quien le pueda causar. Por favor, allá. Sí, Francisco Ramírez, Notimex, México. En el acuerdo general firmado en la mano está definido los países garantes y los acompañantes. Mi pregunta es si antes del 8 de octubre o después está abierta la posibilidad de que se acepten otros países acompañantes u organismos internacionales como acompañantes. Está planteada la posibilidad. Eso lo veremos en la mesa. Eso tiene que ser acordado con el gobierno. Pero sí, en cualquier momento puede aparecer cualquier otro acompañante o garante en esa mesa. Hay un tema, comandante, sobre el tema del narcotráfico. El narcotráfico está en puntos que se ha planteado por parte del gobierno para discutir. Por favor, mire aquí. Buenos días, soy Andrea Rodríguez de la agencia de prensa AP. Ustedes, yo quisiera volver un poquito a la pregunta de mi colega. Ustedes han hablado de desmovilización y también de desarme. ¿Qué les garantiza a ustedes que esta vuelta, entregar las armas, sí vaya a realmente funcionar para la paz en Colombia? Si han sido garantía de su lucha. Mire, en el país hay una situación bastante complicada. Lo que nos garantiza, o lo que le garantiza al pueblo colombiano que lleguemos a esas etapas es la garantía de que el gobierno tenga esa voluntad política de alcanzar lo que nos hemos propuesto. En este tiempo, donde hemos estado en un encuentro exploratorio, el gobierno ha planteado que sí está en disposición a hacer cambios estructurales dentro del desarrollo de este encuentro. Entonces, nosotros esperamos de que en las conversaciones nosotros logremos alcanzar esos objetivos. Nosotros tenemos toda la voluntad política para poder alcanzar estos objetivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!